Me llamo Arturo Rodríguez González, tengo 24 años, soy de Irapuato, Guanajuato, soy de Zacatecas, vivo en la isla de Cozumel, soy de Tamaulimpeca, soy de Los Mochis, Sinaloa, soy de Monterrey, Marulia, yo creo en Peña Nieto porque nos escucha, porque sabe gobernar, porque estoy cansado de la violencia en el país, porque México quiere cambiar, voy a votar por Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, Enrique Peña, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, porque se compromete y cumple, porque tiene un proyecto sólido, Enrique Peña Nieto, Peña, Enrique Peña Nieto, Por